El Semillero de Investigación, Dilemas y Debates del Postconflicto en Colombia hace parte del programa de Ciencia Política. Está compuesto por estudiantes de segundo a quinto semestre de Ciencia Política y está dividido por dos líneas de investigación. La primera, conceptualización de víctima miembro de la Fuerza Pública, y la segunda es identificación de beneficios y garantías para la Fuerza Pública a partir de estudios de caso comparados. En el primero ya tenemos un artículo que está en proceso de publicación para Alejandría, a través de tipologías logramos construir en qué escenarios los miembros de la Fuerza Pública pueden ser considerados víctimas según el derecho internacional para conflictos armados internos. La segunda línea de investigación también ya tiene su artículo, se hicieron estudios de caso comparados y se generaron lecciones aprendidas para ver cuáles garantías y beneficios se les puede otorgar a los miembros de la Fuerza Pública que sean acusados de la violación a los derechos humanos. Hemos participado en el encuentro regional Red Colsi, sacamos un puntaje que nos permitió participar en el encuentro nacional e internacional realizado en la ciudad de Tunja y además pudimos participar en un coloquio que lideró la Universidad de Santo Tomás y estuvimos presentes en el encuentro de semilleros que organizó el Politécnico. Los beneficios que pueden tener los estudiantes que hacen parte no solo de mi semillero sino de cualquier semillero de investigación está relacionado con la posibilidad de aprender sobre la metodología que hay detrás de un proceso de investigación científica. Desde la parte de cómo se escribe un artículo publicable, cómo se hace un proceso de difusión en escenarios académicos y de alguna manera comprometerse con lograr construir vínculos entre lo que es la investigación y la academia y los impactos para el mundo real.